Bueno, le recordamos a todas las personas que está en sintonía con Revista Jalisco que el día de mañana viernes se va este libro que tenemos aquí en nuestra mesa del centro, la Casa Blanca, una investigación del equipo de reportero. ¿Mañana es jueves? Sí, se va el viernes. Bueno, pues así vivo yo, el tiempo no pasa por mí. Miércoles, jueves y viernes. Se va el viernes, se va el viernes, pasado mañana, Julio César Hernández, ¿Cómo ves esto del tiempo, caray? No, bueno, no sabe una vez ni en qué momento está viviendo, ¿No? Es, va muy rápido, muy rápido, el tiempo ya estamos terminando, ya estamos a mitad, ya, ya, ya atravesamos la mitad de marzo, ya vamos a terminar el primer trimestre del año, así es que. No, y luego con las vacaciones. Ya huele a vacaciones. No, bueno, no, dos semanas que, que también se va muy rápido, lamentablemente los días de descanso se van rapidísimo. Muchos ya tienen el pie fuera. Sí, claro. Tráfico, va a haber desde el día de mañana, viernes, vas a ver. Sí, claro, bastante. Sí. El tema, candidaturas independientes, un boom, ¿No? Sí, fíjense que este, este año, ese dos mil dieciséis, hay dos elecciones para gobernador, y seguramente ahí estaremos viendo una gran cantidad de candidatos con la figura de independientes. Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del entonces IFE, hace una acotación muy interesante, con la cual yo concuerdo totalmente, en el de que no son candidatos independientes, son candidatos sin partido, porque independientes, ninguno. Digo, ¿Independientes de qué? Exacto, ¿No? Este, en el caso, ya anunciaron la presencia aquí de Pedro Kumamoto, es un candidato que llegó a a la diputación sin la, el apoyo de un partido, sin representar a un partido, pero todos sabemos que hay un grupo del ITESO, que lo está impulsando, que lo está apoyando, que lo está asesorando, entonces, bueno, independiente, también la, la, la palabra es muy, muy polémica. Jorge Castañeda, el secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, anda promoviendo un libro que hace todo un análisis, un estudio de las candidaturas independientes, recordemos que él fue prácticamente el principal o el primer impulsor de esta candidatura, ya en forma de, para la presidencia de la república, la cual, pues, no logró trascender, no obstante que recurrió, inclusive, a instancias internacionales. No logró su candidatura. Pero no logró, exacto, o ya vuelve a impulsarla. Es posible, él ha dicho que posiblemente pueda estar nuevamente buscando la candidatura presidencial para el dos mil dieciocho. También se habla de el gobernador de, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, que pudiera en un momento dado a ser también un candidato presidencial sin partido, como ahorita llegó. Bueno, el caso mismo del, del Bronco. Él llega a la gubernatura como candidato independiente, sin embargo, trae atrás treinta años o treinta y tres años de prismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado las candidaturas son realmente independientes, este, o sin el aval de un partido político, ¿no? Y el ciudadano se tiene que ir muy despacio, escuchando las propuestas, viendo quién es ese personaje, porque por el puro hecho de ser un candidato independiente no te da una garantía, no te da un plus. Por supuesto, por supuesto. Creo que la mercadotecnia política de quienes se presentan con esta figura de candidatos independientes ha sido muy efectiva. La de Pedro, la verdad, fue muy, muy efectiva. Hay que reconocer el logro que, que, que registró para llegar al Congreso del Estado. El, el, el neoloneses, nuevoleoneses, de un gobierno priista, eh, que, pues, no. Ya había votado para entonces. Sí, 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 que dijo, ya, ya basta de, de este gobierno, y, eh, Jaime Rodríguez supo venderse muy bien, y hoy está ahí gobernando con muchos problemas, este, Nuevo León, ¿no? Eh, aquí la gran, el, el, hace unos días, eh, Consuelta Mitowski realizó una encuesta del doce al catorce, eh, de febrero, donde coloca las candidaturas independientes en, eh, en el quinto lugar, junto con el Partido Movimiento Ciudadano, eh, de las preferencias, de preferencias ciudadana con el, eh, si mal no recuerdo, es con el tres por ciento, con el tres por ciento. En primer lugar está el PRI con veintidós por ciento, el PAN con el quince por ciento, el PRD con el diez por ciento, con Morena, eh, por Morena el ocho por ciento, y, eh, las candidaturas independientes están por encima de partidos como el Verde Ecologista, como Panal, como Encuentro Social, ¿no? O sea, eh, se estima que conforme vayan avanzando los tiempos, esta, esta figura, en la preferencia ciudadana, pueda ir creciendo. Pero, eh, aquí es donde, como decías, Mayra, la ciudadanía, yo creo que sí tiene que estar muy atenta al, al personaje que se presenta como candidato independiente, porque, eh, algunos analistas decían semanas atrás, lamentablemente, se, se ha distorsionado mucho esta, hay otros que dicen, se ha prostituido la figura de, de candidato independiente, porque basta que tu partido no te postule como candidato para que rompas con él y luego salgas y te ofrezcas a la ciudadanía como un candidato independiente. Y esto yo creo que no es lo más sano en esta nueva dinámica, eh, en el que ha, en el que entra la política de candidaturas independientes. Pero ahí entraría, Julio, yo creo que una gran responsabilidad también de esas estructuras de transparencia, por ejemplo, están también discutiendo, eh, eh, los candidatos que se van a poner sobre la mesa de los demás partidos para que sea el partido o sea el gobierno federal quien vea quién es el el candidato, o sea que no tenga relación con el narcotráfico número uno, como ha sucedido con tantos candidatos en Michoacán. Aquí el asunto es saber quién es y si tiene toda la estructura para candidatarse como independiente o no. ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién nos va a cuidar nosotros como ciudadano? ¿De que no venga protegido por otro partido disfrazado? Claro. Creo que no hay ninguna estructura, creo que si no nos ponemos pendiente de quién es la persona que está ahí, nos van a tomar el pelo en dos segundos, ¿eh? Bueno, este es. Como ciudadanos, pues. Sí. Claro, este es otro punto interesante en estas candidaturas, porque primero, vamos a hablar de quien quiera ser candidato a la presidencia de la república, va a requerir de ochocientas mil firmas para poder registrarse. Ese es un primer punto. El segundo punto es con qué recursos va a hacer la campaña, y aquí es donde entra y lo ha dicho Vicente Fox, aguas, porque por ahí puede entrar dinero, mal habido, dinero un poco claro, este, y bueno, ya sabemos los compromisos que puede adquirir quien en un momento dado llegara a ganar como candidato independiente una una elección. Entonces, aquí. Pero no se diga de 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 una presidencia de la república. Claro. No se diga, pero los que tenemos inmediatos. Las gubernaturas, las presidencias municipales, por supuesto que, bueno, sí en las, sí en los partidos, ya vemos, efectivamente, cómo el crimen organizado se ha infiltrado apoyando con recursos o bien colocando algunas piezas claves en los gabinetes. Imagínate ahora un candidato independiente que, digo, que no genere la confianza como para que los grupos empresariales le aporten recursos. ¿Quién lo tiene que investigar? ¿Quién le tiene que ser ciudadano? ¿Quién es esa persona? Yo creo que uno mismo, yo creo que el propio ciudadano, porque mira, decía Acción Nacional o el PRD, a ver, que la PGR me diga si mis candidatos están siendo investigados o tienen cola que les pisen. A ver, si la PGR está investigando a alguien, no le va a decir, oye, no lo pongas porque lo estoy investigando, o sea, no es una investigación, la PGR tiene que guardar sigilo en ese en ese trabajo. No, yo creo que de entrada, primero, los partidos políticos deben de señalar a cualquiera de sus ex militantes que se esté presentando como candidato independiente, si le sabe algo. O sea, los partidos políticos son los primeros responsables, son los que tienen los antecedentes más a fondo, inmediatos, exacto, de cualquier candidato que diga rompo contigo y me voy como independiente. A ver, cuando están las campañas, el ciudadano escucha radio, las notas, ven televisión, la prensa, las encuestas, hasta dónde tendría que ser el medio de comunicación en el sentido de investigar más, no solamente decir las propuestas de los candidatos y también ser equilibrados. Exacto. A ver, en este tema de los candidatos independientes, con este boom que se viene, ¿no les darán también hasta ellos más tiempo y van a dejar a otros candidatos con menos exposición en los medios? Ahí también los medios vamos a tener una gran responsabilidad, porque en ocasiones hay medios que se casan con un cierto candidato, hay medios que tienen un interés particular por señalar todos los males de los partidos políticos y vender también la idea de que los candidatos independientes son la panacea. Y entonces se casan con cierto candidato y efectivamente se corre el riesgo de que los propios medios sean menos transparentes o poco transparentes en su investigación sobre quién se está ofertando como candidato independiente. La responsabilidad yo creo que de cualquier medio será, ahora sí que indagar hasta donde sea posible sin traspasar esa línea, que yo soy muy claro en eso, de la vida íntima, ¿sí? O quizás de la vida privada, si es que el candidato no ha dado pie a ello. Hay que guardar ahí, está ahí, este espacio, pero yo creo que sí hay que investigarlo, antecedentes políticos. Que nos digan un perfil. Exacto, antecedentes públicos, porque muchos de ellos ya han ocupado cargos públicos en algún gobierno o como miembros de algún partido. Entonces, esa es la responsabilidad de los medios y sí, efectivamente, a ver, colocar al candidato independiente como parte de esta contienda electoral, pero también a los candidatos de los partidos, ¿eh? También hay que investigar a los candidatos de los partidos y efectivamente que haya ese equilibrio, es decir, ciudadano, tú eres el que decides. Pues a ver qué medio de comunicación le entra, no voy a hacer como las pasadas elecciones que nos quedamos muchos en la rayita porque la ley electoral así lo permitió y que urgía ya desde entonces una modificación a esta ley político electoral y que sin duda alguien va a presionar nuevamente para que esta se genere lo más rápido posible ponerme, este, no sé, las cartas sobre la mesa con más claridad, Julio César, porque sí quedaron debiéndonos. Sí, creo que hay que también nosotros revisar punto y coma inclusive de la ley electoral para ver hasta dónde, hasta dónde se puede y la ley electoral habría que ver también, este, qué es lo que le permite a los candidatos independientes hacer y no y no hacer, ¿no? Entonces también para estar teniendo. A ver, rapidísimo, que más adelante vamos a tener al diputado Pedro Kumamoto, ¿crees que ha logrado su cometido hasta este momento? Y la imagen que tiene con los ciudadanos? Creo que la imagen le ha ido bien, creo que ha cometido serios errores, yo he sido muy crítico con Pedro en mis columnas, el hecho de decir, yo no voy a, yo voy a ganar, no voy a cobrar lo que, lo que gano, no, voy a decir una cifra, no me acuerdo, unos setenta mil pesos, ochenta mil pesos, este, pero voy a donar el setenta por ciento a X causa. A ver, no, Pedro, tú le cuestas al erario público lo mismo que le cuestan los treinta y ocho diputados restantes, ¿eh? Lo que hagas con tu dinero, ya eso es otro asunto. Finalmente tú cobras los setenta mil pesos que cobra el diputado del PRI, el diputado del PAN, el diputado del PRD, del Verde y de Nueva Alianza, pero al erario le cuestas lo mismo, ¿sí? Él está haciendo un esfuerzo por involucrar más a la ciudadanía en las, en la toma de decisiones del Congreso. O involucrarte él en la ciudadanía también, ¿no? Sí, él surge de la ciudadanía, creo que hay que darle tiempo a Pedro para, para ya calificar bien su trabajo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Maeda. El camino va a eso. Claro. Más o menos por ahí va. Sí.